Hola, pues aquí estamos en el Club La Santa Con los noceditos Que le hacen los ojos chiripitas Ay madre Mira, que se está entrenando Para el Ironman del 17 de mayo De 2023 Pero como antes del del 2023 Quiere hacer uno en 2014 Te voy a hacer un plan de entreno bien guapo Punto número 1 Fuera heladitos Fuera, fuera, se han acabado los helados Los helados me dan mucha energía No, punto número 2 Se ha acabado el sirope Bueno, es que el sirope es la salsa de la vida Pues sí, claro, salsa, sirope Punto número 3 Se ha acabado desayunar 3 veces al día y comer 2 A mí me dijeron que tenía que comer mucho Que si no, no iba a rendir Y me lo cogí al pie de la letra Punto número 4 Y más importante de todo Se han acabado unas 4 siestas al día Ese le va a joder, eh Punto número 5 Se ha acabado roncar por las noches Porque es que, claro, se pone a roncar Y pierde toda la energía por ahí Eso es mentira, no lo hagas caso Y punto número 6 La otra energía que se le escapa Se le escapa por el culo Así que Hostia Se han acabado los cuestos Y punto número 7 Y más importante Total Body Conditioning Week En su última salida de Lanzarote Último día que vamos a darlo todo Con lo cual Empezamos aquí con el spinning Dale, dale ¿Todo digo en el spinning? Dale, dale, dale Y ahora nos vamos para Clase de tenis Hostia, no, que solo tengo esta raqueta Bueno, pues nos vamos para Más spinning Ahora sí que estoy acompañada Un poquito de karate Hostia, no, que aquí hay muchas testas de hacer una junta Discoteca Esto sí que se me da bien ¿Y si te pongo aquí a jugar a fulbito? Esto sí que me gustaría Me da ganas de colarle y meterles un gol Sí, lo que te ganas es de tocar culo Que hay mucho culo prieto aquí No, 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 no ¿Y a la piscina? Ya he nadado esta mañana A ver si al final me voy a quedar remullida ¿Y al básquetbol? El básquet no me gusta mucho Hostia, no, de verdad Te gusta más a ti el básquetbol, eh No, me gustan las baletas, las básquetboleras Y un badminton Un badminton me mola Pero es que estos son equipos Que han venido aquí a entrenar en privado Me parece que como Nueva entrena bien La tenemos que llevar aquí a entrenar Que llevo todo el día diciéndole que a ver ya si se entrena o no se trena Venga No, no, no Ok, si me gustan con chis punches Vale, otro, otro Vale, vale ¿Qué piensas? Creo que tiene buena técnica y creo que puede ser una búlida ¿Tiene una profesional aquí? Sí ¿Como Rocky Balbo? Sí, sí Sí, Rocky Balbo ¡Absolutamente! ¿Qué? ¿Esto la ves clara o no? No, no, no No lo veo muy clara Esto va muy clara Y un poquito de steps A ver si cogemos atrás Agua y Sí A ver si citan Y ungestion 1-2-3-3 1-2-3-1-2-3-2-3-2-1-1-2-3-2-3-3-5-2-3-5-2-5 ah pues tú sí que te sabes que no sale yo creo que te puedes dedicar a esto no es tan difícil al final no es este estoy reventada joder me ha hecho pasar por todas las actividades a lo mejor llevo hoy ocho clases que si spinning, que si otro spinning pues mira ahí hay basquet y no te he hecho pasar por el basquet eso me faltaría he llegado a una conclusión el turreto para el 2014 es el Ironman de los postres catar todos los postres no seas así que lo he hecho muy bien es que es un poquito cabroncete lo que pasa es que le gusta meterse con la hermana le gusta meterse conmigo no 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 no